Llegas en la noche envuelta de misterio En medio de mis sueños y aún estoy desperto Escucho con tu aliento gotas de deseo Rodando por tu cuerpo, siento que te quiero Siento que el mundo te entrego En cada beso, en cada momento Siento que todo lo tengo Con tan solo estar pensando en ti Es tu voz Lo que oí Es tu piel Que el sentir Y todo llega a mí Cada vez que pienso en ti También iré a verte aquí Y al final descubrí Que mi amor sentirás Cada vez que pienso en ti Veo cada estrella en el brillo de tus ojos Veo primavera en medio del otoño Veo lluvia fresca, luz de luna llena Veo que mi vida sin ti estaría media Siento que el mundo te entrego En cada beso, en cada momento Siento que todo lo tengo Con tan solo estar pensando en ti Es tu voz Lo que oí Es tu piel Que el sentir Y todo llega a mí Cada vez que pienso en ti Tan real Verte aquí Y al final Descubrí Que mi amor Sentirás Cada vez que pienso en ti Con tan solo estar pensando en ti Es tu voz Lo que oí Es tu piel Que el sentir Y todo llega a mí Cada vez que pienso en ti Tan real Verte aquí Y al final Descubrí Que mi amor Sentirás Cada vez que pienso En ti En ti Cada vez Cada vez que pienso en ti Oh Uh Uh Cada vez que pienso en ti ¡Oh! Gracias por ver el video